Que el Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos a la cinta del día martes. Recuerden que todos los martes tendremos una cinta y hoy 19 de diciembre del 2023 estaremos escuchando la cinta FE que fue predicada el 13 de agosto de 1961 por nuestro hermano William Marion Brannan. Hoy vamos a escuchar la cinta de la fe que fue predicada el 13 de agosto de 1961 por nuestro hermano William Marion Brannan. Así que dejadla invitado ya desde las 7. Bien, entonces comenzaremos con una alabanza y entraremos al mensaje. Esta alabanza se llama Fue el gran amor de Dios. Así que comencemos. Que Dios les bendiga. Bendiciendo su nombre. Fue el gran amor de Dios. 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 Las cuerdas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Las cuerdas me han caído Las cuerdas me han caído En lugares deleitosos Hoy puedo alzar mis ojos Y ver cuán sufrir me ha sido La gracia del Señor Fue de la gracia de Dios Que tornó mi corazón A la fe original De los hijos de Dios Fue el gran amor de Dios Y un profeta de Dios ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! 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 Me han caído En lugares de delitos Hoy puedo alzar mis ojos Y del mal sufrirme ha sido La gracia del Señor Las puertas me han caído En lugares de delitos Hoy puedo alzar mis ojos Y del mal sufrirme ha sido La gracia del Señor Pero usted tiene que usar la fe en Dios Para que funcione, ¿ve? Así que usted tiene su propia resurrección dentro de usted La resurrección suya está dentro de usted En su espíritu Ahora, ¿saben cuando Jesús murió en la cruz? Su alma descendió al infierno Y les predicó a las almas encarceladas Las que no se arrepintieron En los días de la paciencia De Noé Su cuerpo fue al sepulcro Pero antes de morir Él encomendó su espíritu En las manos de Dios En la mano En la mano En tus manos encomiendo Y ahora, ¿saben cuando Jesús murió en la cruz? Y ahora, en estos días aquí A través del Evangelio Ahora, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón Allí está todo lo que necesitamos Allí está la vida eterna Ahora, Cristo no podía regresar Hasta que se cumplieran tres días Pues su espíritu estaba detrás de una cortina Como una barrera Así Que Él no podía cruzar esa barrera Porque la palabra hablada de Dios Había sido que Él debía permanecer en el sepulcro Por tres días y tres noches Ahora, Él no podía regresar Hasta que hubieran pasado Esos tres días y noches Entonces Cuando se cumplieron tres días y noches Su espíritu fue liberado Fue directamente A su alma Y su alma regresó Y recogió el cuerpo Y cumplió lo que Él dijo Tengo poder para entregar mi vida Y tengo poder para retomarla Yo tengo poder Ahora, cada uno de ustedes tiene poder Así mismo Por cuanto son hijos e hijas de Dios Y el mismo Espíritu que están ustedes en esta mañana El Espíritu Santo que están ustedes en esta mañana Ese mismo Espíritu Santo los levantará Así que ustedes tienen poder para volverse a levantar Cuando usted muera Su alma irá bajo el altar de Dios No en directo a la presencia de Dios Ahora su espíritu irá a Dios Pero usted no puede regresar Recuerden, en la Biblia dice que el Espíritu Las almas bajo el altar claman Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y no podían regresar hasta que se cumplieran las Escrituras Y como con Cristo que no podía regresar Hasta que se cumplieran las Escrituras Entonces, después de todo lo que había pasado De terminar todo el sufrimiento Y los hermanos sufrir las mismas cosas O de nosotros sufrir como ellos sufrieron Y demás Entonces, en ese día Usted sabrá exactamente dónde está enterrado El Espíritu Suyo será liberado por Dios Y viene al alma Ahora el alma es esa parte suya Que conoce y entiende su inteligencia ¿Recuerdan la visión que tuve no hace mucho? O la pequeña traslación donde fui a ese lugar Y vi a esas personas Ahora su Espíritu regresará a ese cuerpo Y a esa clase de cuerpo El alma Que es un cuerpo que no necesita comer Y todo eso Si este tabernáculo terrestre se deshiciere Ya tenemos uno esperando Un cuerpo celestial Y con ese Espíritu Y esa alma Y cuerpo celestial Usted se levantará de nuevo En este cuerpo natural Para ese gran milenio ¿Ven? Ahora, ya tienen el poder en ustedes Para hacer eso ahora Y ese poder que ustedes tienen ahora por dentro Podría ser un mundo nuevo Dios no tiene pequeños puntos débiles Ni puntos grandes Reforzados que sean poderosos El más mínimo toque de Dios Es omnipotente ¿Ven? El más mínimo toque de Dios Así que ustedes saben Y estoy tratando de que ustedes Entren en fe ahora Usted sabe que algo le ha sucedido Como cristiano ¿Verdad? Usted antes andaba aquí abajo En el lodo Con todo el lodo Y el pecado Y bebiendo Y apostando Y en las cosas del mundo Bueno, tan pronto como usted Creyó que Cristo Le perdonó sus pecados Usted se levantó por encima De esas cosas Ahora ustedes andan aquí arriba ¿Ven? Por encima de todo eso ¿Por qué? Porque usted cree que es un cristiano Entonces cuando usted aceptó a Cristo Y el Espíritu Santo Vive usted Entonces usted tiene fe en el Espíritu Santo Eso le da poder para sobrepasar esa clase de vida de pecado Bueno, ahora lo único que usted tiene que hacer Para subir más hacia la sanidad Solo es tener más fe Solo siga empujando Para que ya brote ¿Ven? Ahí lo tiene Ahora si usted está enfermo Y no es cristiano Llegue a ser cristiano ahora mismo Para que ese poder sanador Entre a usted Al venir a ser cristiano Y eso le dará fe para remontar el pecado Eso le dará fe Y todo lo que usted necesita en este viaje Está ahora mismo en usted Y lo único que usted tiene que hacer es Tener fe en Dios Lo cual impulsa a que las cosas buenas Broten de usted Lo cual está en ustedes por el Espíritu Santo ¿Entienden claramente ahora? ¿Lo captan? Creo que Billy me dijo anoche Me llamó y me dijo Ven esta mañana Particularmente Por una persona que vino Pensando que tendríamos servicios esta semana De esos siete sellos Y creo que trajeron a un niño enfermo Y si usted está aquí ahora Señor Recuerde Usted no puede Habrá que ser su Su fe por ese niño Si es Si es un niño pequeño Menor Pero ahora Permítanme tomar otra escritura Si les parece bien Por un momento Solo recuerden Ahora en los evangelios Leemos en el capítulo 16 Creo de los hechos Donde Pablo y Silas Estaban en la cárcel Una noche Y habían sido azotados Porque Echaron un espíritu maligno De una muchacha Adivina Y sucedió Y ellas Usamos que habían enojado Por eso Y los azotaron Los metieron en el calabozo De más adentro Y habiéndolo hecho Mientras Pablo y Silas Oraban Pues Dios envió un terremoto Y sacudió La cárcel El carcelero Filipense Siendo un centurión Sabiendo que perder Sus prisioneros Era pagar con su propia vida Por los prisioneros Él sacó su espada Y se iba a suicidar Entonces Pablo Rápidamente se adelantó Y dijo No te hagas ningún mal Estamos todos aquí Y este centurión Tenía Digamos Alguna impresión De Pablo y los demás Quizás porque habían Cantado himnos O tal vez testificaron O hicieron algo Pero fuera lo que fuera Ellos sabían Que esos eran Hombres santos Sabían que había Algo diferente En esos hombres Pues rápidamente Él preguntó ¿Qué debo hacer Para ser salvo? ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Ahora Pablo dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Bueno ahora si Creer en el Señor Jesucristo Eso no significa Que su salvación Salvaría la casa Sino que Si él tenía suficiente fe En Dios Para su propia salvación Él podría tener La misma fe Para su casa Y su casa Tendrá que entrar ¿Ven? Así mismo Así como Job Como dije la otra noche Allá en Georgia En una reunión Dije Job dijo Ahora No sé Si mis hijos Hayan pecado Pero ¿Y si hubieran pecado? Y Job tenía Una cosa por hacer Para ser justo Era ofrecer Un holocausto Dijo que ofrecería El holocausto Por si sus hijos Hubieran pecado Entonces serían Perdonados De su pecado Y fue algo Bueno que ese padre Lo haya hecho Ese es un padre Que piensa Bien Necesitamos más De esa clase De padres Hoy Y Job ofreció El holocausto Eso fue antes De que comenzara Su tragedia Pero cuando Todos sus hijos Murieron Y todas sus ovejas Perecieron Y todo lo que Él tenía Fue quitado Se sentó En un montón De cenizas En el patio De su casa Rascándose Con un pedazo De vasija ¿Notaron ustedes? Después de los días De su tragedia Cuando Dios Comenzó a restaurarle De nuevo Cuando recibió Diez mil cabezas De ganado Y demás Él le restauró El doble Y dobló Sus ovejas Y dobló Todo Pero ¿Se fijaron? Dios también Le dio a Job Sus siete hijos ¿Han pensado Ustedes ¿Dónde estaban? Ese holocausto Respondió Por ellos Fueron salvos Ellos estaban En la gloria Esperando Que Él llegara Él está Con ellos hoy Tú y tu casa Serán salvos ¿Ven? Ahora Job Tenía una cosa Que hacer Para ser justo Era ofrecer El holocausto Usted Tiene una cosa Que hacer Para ser justo Eso es Tener fe En Dios Pues Por fe Usted es salvo Por fe Usted es sanado Por fe Usted recibe Todo lo que tiene ¿Ve? Es por fe Que usted lo cree Ahora cree En el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Ahora Señor Si usted tiene El bebé Aquí Para que se ore Por él Créalo Usted mismo Estoy aquí Para unir Mi fe A la suya Y juntos Creeremos Que Dios Sanará A ese bebé Ven Tenemos en nosotros El poder Para hacer eso Usted tiene Por dentro El poder Para hacerlo Todo cristiano Tiene el poder Para hacerlo Pero ahora Si tan solo Pudiéramos Ese poder Está controlado Por una ley Y como a menudo Lo he dicho Es como la gravedad Controla el agua Porque es una ley La gravedad Controla el agua El sol Es controlado Por el Por la tierra La rotación De la tierra Uno no puede hacer Que el sol Haga algo Por decir Creo que quiero Dormir un poco más Espera una hora No lo hará Ven Porque hay una ley Y si ustedes Trabajan de acuerdo A esa ley Entonces todo estará bien Si ustedes Se acuestan a la hora Pueden despertar A la hora Y si ustedes Como tenemos El lago superior El lago ontario El lago hurón Y todos esos grandes lagos Aquí arriba Tenemos decenas De millares De millares De acres De tierra Allá en Nevada Y California Y Arizona Y Nuevo México Que tienen sed De esa agua Tierra en la que Se cosecharía Cualquier cosa Se pudiera Alimentar a todo el mundo Allá afuera Si lograran Que esta agua Aquí arriba Bajara allá Y no perturbaría allí Porque proviene De manantiales Tan pronto como baja Simplemente sube A nivel de nuevo Porque la gravedad Lo mantiene allí Bueno ahora Si se pudiera Trabajar Conforme a la ley De la gravedad Ustedes pudieran Tomar todos Estos grandes lagos Y regar Toda esa región Allá Y alimentar Al mundo entero Nadie pasaría Hambre Pero usted no puede Sentarse aquí Y decir Si lo entiendo Seguro Usted tiene que ir A hacerlo Bueno así mismo Es con la ley De Dios La ley de Dios Es fe Y tenemos fe Aquí en esta mañana Para sanar De cualquier enfermedad Para hacer Lo que sea Pero eso Está controlado Por una ley Y esa ley Es la fe La ley de Dios Dios es la fe Dios os dijo Todo lo que pidierais Cuando oréis Si podéis creer Que lo recibiréis Os vendrá Allí lo tienen Así que Es la fe La que lo controla Y la fe Nos es dada A medida que La necesitamos Ahora tenemos que Dios nos da A algunos un poco de fe A otros Otra fe No Es un gran poder Sobrenatural Que usted tiene Pues cuando usted Llega a ser un cristiano Usted Usted ya tiene el poder Pero le falta La fe Para operar Ese poder Y ahora Esta mañana Cuando vengan Para que se ore Por ustedes Recuerden La Biblia Lo ha dicho Esto es verdad Santiago 514 Si alguno entre vosotros Está enfermo Llamen a los ancianos De la iglesia Para que los ungan Con aceite Y oren por ellos La oración de fe Salvará al enfermo Y Dios lo levantará Es una promesa Si ustedes la crean Por tanto Ven La sanidad Es asignada Al individuo Así fue en los días De Jesús de Nazaret Él no podía sanar A la gente En contra de su En contra de su propia fe Él dijo Yo puedo Si ustedes creen Si ustedes creen Que soy capaz De hacer esto Yo puedo hacerlo Si ustedes Pueden creerlo Y algunas personas Le atribuyen Le atribuyen El poder de sanidad A algún otro A evangelistas No es así El poder de sanidad Está en usted Está en ustedes Ellos están colocando El carro Delante del caballo El evangelista No tiene poder Para sanar El Espíritu Santo Es el que tiene Poder para sanar Y ustedes tienen El Espíritu Santo Ese arbolito Es usted Y todas las cosas Que necesita Están en usted Así que comiencen Ustedes a beber De la promesa De Dios Diciendo Es la verdad Dios dijo Que Él me sanaría Por sus llagas Yo fui curado Ellos lo tienen ¿Saben lo que hacen? Ustedes comienzan A hacer brotar La sanidad Así de sencillo ¿Ven? Y luego otros Podrán ver Lo que ustedes tienen Ahora lo que es La fe Es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Voy a ir a plantar Allá ese arbolito Y no veo Las manzanas Pero están allá adentro Ese arbolito Sabe que están aquí Así que Él comienza A beber A empujar Y empujar Porque Él sabe Está en mí Lo produciré Después de un tiempo Deme un poco de tiempo Solo permítame En un poquito de tiempo Usted solo siga bebiendo Sí Sé que las manzanas Están en mí Yo las produciré Después de un tiempo Y cuando menos lo piensen Aquí vienen Aquí vienen las manzanas Porque Él creyó Que estaban en Él Y si usted cree Que el poder del Espíritu Santo Está en usted Para sanarlo Allí lo tiene Solo siga empujando Ve Usted tiene fe No se pueden ver Los resultados De inmediato Ustedes no lo ven Ahora miren Santiago justificó Abraham por sus obras Pablo justificó Abraham por su fe ¿Qué decimos entonces Entre los dos? Abraham estaba hablando Sobre lo que Quiero decir Pablo Estaba hablando De lo que Dios Vio en Abraham Y Santiago estaba hablando De lo que la gente Veía en Abraham ¿Ven? Ahora ¿Ven? Por lo tanto Dios sabía Que antes De que viniera el bebé Abraham tenía fe Y Abraham Se lo probó a Dios Actuando como que Él El bebé Iba a nacer Cuando él era Estéril Él no tenía hijos El vientre de su esposa Estaba muerto Y él era estéril Pero sin embargo Él sabía Que allí En alguna parte Estaba el bebé ¿Ven? Él siguió Bebiendo de la promesa Apoyándose en el gran El Shaddai De Dios El pecho Apoyado allí Bebiendo Sabiendo que Dios Se lo daría Sabía que Era una promesa Y él tenía que hacerlo Y nosotros somos Los hijos de Abraham Así que apoyémonos En su promesa Y aferrémonos allí Sabiendo que Dios Lo hará Él lo dijo ¿Lo creen ahora? Entonces que los enfermos Se formen en línea Aquí En uno de los lados O en el otro Los que quieran Que se ore por ellos Y si traemos aquí Al anciano Y los ungimos con aceite Yo oraré por ellos Y creeremos que Dios Sanará cada uno de ellos Si podéis creer Terry, ¿dónde estás? Ven por este lado Derecho a sí mismo Y quiero que toques Solo creed Y mientras ellos vienen Inclinemos nuestros rostros El resto de la congregación Y estemos en oración Por estas personas Que vienen Nuestro Padre Celestial Te traemos esta mañana En el nombre de Jesucristo Esta pobre humanidad Enferma y sufriente Que está en esta condición Terrible Y desastrosa Yo te creo, Señor Yo sé que tus palabras Son verdaderas No son tan ciertas Ellas no pueden fallar Porque son la palabra eterna Interminable De Dios Ellas son todopoderosas Como Dios lo es Porque son parte de Él En el principio En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros Ahora creemos eso, Señor Con todo nuestro corazón Con toda nuestra alma Con todo lo que tenemos dentro Lo creemos Y yo he tratado Y yo he tratado De una manera sencilla Como para un niño De presentarle eso A la gente Para que puedan entender Y saber que ellos Llevan por dentro El poder de Dios Si solo pueden tener fe Y seguir las órdenes De Dios Así es como ellos Fueron salvos Vinieron y se arrepintieron De sus pecados Y fueron bautizados En el nombre de Jesucristo De acuerdo a esta Biblia Hechos 2 Y luego Pedro dijo Que recibiréis El don del Espíritu Santo Y aquí vino Exactamente Porque es la palabra De Dios manifestada Bueno, ahora lo mismo Padre, sabemos que es verdad Cuando ungimos a los enfermos Con aceite y oramos La oración de fe Salvará al enfermo Dios los levantará Dios que cada uno De este altar Alrededor de este lugar Esta mañana Muy contento Y regocijándose Al saber que Dios los ha sanado Vayan y sean sanados Porque te los encomendamos A ti y ahora En el nombre de Jesucristo Aunque cada uno Se ha sanado Y capte la visión Lo que significa Como Abraham Llamó a aquellas cosas Que no son como si fueran No importa cual sea el resultado Eso no tiene nada Que ver con la fe Los resultados No significan nada La fe ya se ha afianzado Y la fe es la certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Dios que eso penetre Profundamente en sus corazones Porque ellos Te están necesitando Voy como Tu humilde siervo Para pararme aquí Con otros siervos Y oro Dios que la pongas En nuestros corazones Por estas personas Enfermas Lo pedimos en el nombre De Jesús Amén Alguien dijo Que el hermano Estel Beeler Estaba en el edificio Y creo que hay otro Ministro aquí Que dirigió en oración Esta mañana Nos gustaría pedirles A todos los ministros Aquí Lo que sean Que pasen aquí Y se paren alrededor De este altar Con nosotros Por un momento Es breve Por favor hermanos Y los hombres Hermano Ben Gracias Vengan directamente Y párense aquí Alrededor del altar Para que podamos orar Con estas personas Ponerles las manos Ahora mientras tocan el canto Y los ministros Toman aquí su lugar Para que nosotros Cada uno Podamos poner las manos Sobre los enfermos Veamos bajando allá Por la montaña Veo un hombre que viene No era diferente A cualquier otro hombre Él solo era Un hombre común Algo pequeño De cuerpo Más bien frágil Lo vemos Mientras mira Su vista sobre una Una escena Que se lleva a cabo Allá abajo En el valle Y sus apóstoles Tenían un niño allá Que sufría epilepsia No hay duda Que le decían Sánalo Señor Sánalo Pero vean Solo decir Sánalo Señor Sánalo No funcionará Eso simplemente No lo hará Tiene que haber algo Que respalde eso De sánalo Señor Sánalo Ven Y si yo puedo conseguir Que ustedes crean eso Y que lo crean Con todo su corazón Ustedes serán sanados Si consigo que ustedes Realmente vean la visión Ahora Miren Esos discípulos Estaban parados allí Tal vez sacudiéndolo Tal vez Forzándolo más Créalo hermano Créalo Aleluya Créalo Sánalo Señor Sánalo Pero el diablo Se quedó allí mismo Porque no encontraba Suficiente fe allí Para hacer lo que se fuera Pero aquí Venía uno Bajando la colina Y tan pronto Como ese diablo Reconoció que ese Era un poco diferente A los otros hombres Ven Ahora Esa es la clase De hombres que queremos Que estén allí Como nuestro Señor Jesús Si No venimos solo Para un espectáculo Sino que venimos Amando a nuestro Dios Sabiendo que hemos sido Comisionados Para ir y hacer esto Esta es nuestra comisión Luego Cuando él se acercó Al padre Creo que de aquí Es de donde fue Escrito este canto Compuesto De la palabra Él dijo Señor De misericordia De mi hijo Porque él está muy afligido Con un diablo Dijo Lo arroja al fuego Y está decaído Y demás Él dijo Yo lo traje A tus discípulos Pero ellos no pudieron sanarlo Pero yo 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 pensé Él le dijo Yo puedo Si tú crees Ahora En mí está el poder Dijo él Para hacerlo Si tú lo puedes creer Permitiría a Dios Que esa gente con cáncer Que está aquí esta mañana Que ha estado en cama Postrados en cama Con cáncer Leucemia Enfermedad Aflicción Los sanaría Dios a ellos Y lo pasaría usted por alto No es probable No Ahora Él no falla Yo puedo Si ustedes creen ¿Qué dijo él? Ahora Ahora Hermano Tyler Venga Ahora Mientras oro Quiero que impongan Las manos Sobre las personas Lo que necesiten Y seguir por la línea Hermano Neville Unja usted con aceite Y los hermanos Los quiero a todos En la congregación Ahora Con sus rostros Inclinados Todos En profunda oración Señor Ten misericordia Oro Y sana Estas personas En el nombre De Jesucristo Amén En el nombre De Jesús De Nazaret Tantos en la fila Observándolos Viendo su reacción De cómo estaban Ver cómo Reaccionan A la acción Ven Hay una acción Ellos se levantaron Y pasaron adelante Y otra cosa Es cómo reaccionan Ante esa acción Que ellos han hecho Después de que ellos Han creído Que cuando se ore por ellos Serán sanados Luego observe la reacción De su acción Ahora Nuestro pastor Tiene un buen mensaje Para nosotros Estoy seguro En esta mañana Una cosa que me gustaría Comentar por un momento Es una muchacha Católica Parada allí Junto al altar Hace unos días Ella estaba en mi casa Ella y su esposo Y hace algún tiempo Conozco a su esposo Y Hizo algo que ocurrió Mientras estábamos En una entrevista Privada Allí es donde Tuvimos la visión Allí es donde Nosotros Antes las tenía Aquí en la iglesia Pero ocupaba la mañana Y demás Y así que Fue allí Yo no mencioné nada Porque ella Siendo una muchacha Y otra cosa Habiendo estado siempre En una iglesia católica Y eso Pero ella fue a hablar Por su madre Y en ese momento Vi una visión De su madre Le dijo Cuál era el problema De su madre Y la describió Y la apariencia De su madre Y por supuesto Ella fue juez de eso Si era correcto o no Yo nunca he visto A su madre En mi vida Ella lo sabe Y la muchacha Esta mañana Vino aquí al altar Y se paró Para hacer una confesión Y aceptar a Cristo Como su salvador Ella hizo eso En el altar Esta mañana El hermano Neville Sin saberlo La ungió con aceite Como obra Dios La ungió con aceite Para los enfermos Pero observen El movimiento Del Espíritu Santo Ahora Siendo que ella Fue ungida En realidad No estaba enferma Pero fue ungida ¿Ven cómo hace Que todo funcione Correctamente? Ella se paró Ahora como una cristiana Después de haber llegado A ser lo que nosotros Creemos que es una cristiana Y ella dijo ¿Podría orar por mi madre? Ella está enferma Siendo la misma Así que El aceite de la unción Fue aplicado De antemano No pensé Cuán apropiado Eso ¿Ven? Alguien que acaba De ser salvo Cristo se paró Por todos nosotros Él se para Por todos Y tan pronto Como esta muchacha Llega a ser cristiana Entonces Ella también Quiere pararse Por alguien Mostrando que El espíritu de Cristo Entra en nosotros Cuando realmente Somos salvos Ahora Eso está muy bien Yo Realmente aprecio eso Ese fino Espíritu cristiano De creer Ahora Solo recuerden Ahora para esta jovencita Ella está aquí En alguna parte Y para otra dama Católica Que pasó Y me gustaría Decir estas palabras Antes de entregarle El servicio A nuestro pastor ¿Ven? Es esto Ahora La iglesia católica Una vez fue como esta iglesia Ustedes regresan Y leen la biblia Lo cual nosotros creemos Y ustedes saben Que la iglesia católica Fue la primera iglesia Eso es cierto Pero se apartó De sus enseñanzas Esta era la enseñanza De la iglesia católica Pero Verán Ellos tienen Seiscientos y tantos Otros libros Que los papas Y demás Han escrito Que son tan sagrados Para ellos Como esta biblia Así que Ven Lo que es esto Ustedes no han cambiado Lo que han hecho Es que simplemente Se han convertido Ven Ahora si toman Por supuesto Supongo que quizás Algunos de ustedes Esas dos esta mañana Eran mujeres Puede ser que haya Algunos hombres católicos Sentados aquí Si ustedes van a ver La historia de la iglesia Si le preguntaran A su sacerdote La acción De estos apóstoles Aquí en la biblia Fue esa la manera En que Fueron esos Los primeros católicos Él dirá Si Y eso es verdad Ellos lo eran Ahora ellos Observen la clase De religión que tenían Se reunían En un pequeño lugar Sencillo Ellos nunca Dijeron ave marías O padres nuestros Esa es una tradición De la iglesia Que decían ellos Alababan a Dios Ellos gritaban Ellos lloraban Miren aquí en Hechos 2 Cuando el santo apóstol Pedro y Jacobo Y Juan Todos estaban juntos La biblia dice Que hablaron en lenguas Y ellos gritaron Y aún actuaron Tan llenos del espíritu A tal grado Que se portaban Como si estuvieran Borrachos Y aún Hasta el mundo exterior Preguntó ¿No están todos Estos ebrios? Y entonces Pedro el apóstol El piadoso San Pedro Cuando se puso De pie Pues dijo Varones y hermanos Estos hombres No están ebrios Sino que están Llenos del espíritu Como dice la biblia Ahora esa fue La iglesia católica Primitiva De acuerdo a su enseñanza Ahora Vean Después de como Doscientos años Los dignatarios Comenzaron a entrar En la iglesia Entonces ¿Qué hicieron? Formaron su primera organización En el concilio de Nicea Seiscientos seis DC Ellos hicieron su Cuando el concilio de Nicea Se llevó a cabo en Nicea Roma Empezaron a recibir A todos los grandes Dignatarios Y ellos formaron Una iglesia E hicieron una iglesia Después de eso Se dividió cuatro Cinco veces Ellos pasaron Pasaron de allí Al obispo Del obispo A un papa Y de allí Vinieron los ortodoxos Griegos Y otros Hasta que simplemente No se fragmentaron A donde ustedes La ven hoy Está en toda clase De divisiones Pero lo que estamos tratando De hacer Mi amigo católico Ven Nosotros también Somos católicos Nosotros somos Los primeros católicos De un principio Y la iglesia Como nos llaman ahora En su mayoría Se nos conoce como Pentecostales Porque creemos En la bendición Pentecostal Allí es donde Se organizó La iglesia católica Y en nuestras organizaciones De pentecostés Hoy Si este mundo Durara otros 500 años Esta organización Pentecostal Sería más formal Que lo que la iglesia Católica romana Es hoy Se está alejando Más de la misma manera Y cuando ustedes Se organizan Hacen de eso Una logia Y luego simplemente Llegan a ser logias Y miembros Y almas No convertidas A mis preciosos amados Hermanos y hermanas A todos ustedes Como siervo de Dios Yo nunca he dicho Esto antes En el mundo En esta iglesia Nunca lo he dicho Pero como profeta Del Señor Les digo Esta es la luz Caminen en ella Muy bien San이랑 Tan En Un Se De Boa Iglesia Gracias.